que pasa chavales muy buenas otra vez bienvenidos al canal bien hoy os traigo un vídeo de call of duty vale porque bueno ayer estuve echando unas partiditas y hubo una que bueno que me hinche bastante vale para mi nivel o para como ando matando yo ahora es que hice una partida bastante bastante decente bueno es una partida de dominio vale es en modo extremo me está gustando bastante este modo porque bueno mato bastante más que el normal y bueno yo creo que al final es mejor para coger reflejos que te maten de un tiro y tú matar un tiro es mejor porque bueno tienes que tener ese reflejo de según lo ves pum dispararle así que nada sin más dilación os voy a dejar con este pequeño clip que eso ya os digo una partida de dominio que me sale bastante bastante bien así que nada espero que disfrutéis y nos vemos al final del vídeo hasta ahora la quinta pero no 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 tiene la carga, tío Pues olvídate, entonces es una mierda Entonces es una mierda el personaje Vaya baja triple Me acabo de hacer cuádruple Quíntuple, madre mía, chaval Sanguinario, aguafiestas Madre de todo Otra más Vamos 37 37, 22 Y llevo 12 bajas Now which way do we go Is the question to ask There are so many choices That it's hard not to look past What is real and what is fake And the risk we have to take Will we know what is throwing up our belly We're trying to find ourselves without the defining words We can no longer hold on to what only makes us hurt We cannot think into the dark The vertigo is getting sharp There's something greater than ourselves That we must reach for Outro music ê And we stand if it's a male Is the question to ask To team that feels good It's hard not to lie That it's hard not to try ¡Gracias! 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 ¡Gracias!